Y estar presente en este escenario internacional, Palermo, es como que el Holando se puede decir que tiene como gran referencia este escenario nacional de nuestro país y ahora se agrega la decimocuarta edición del Congreso Mundial de Holter, por eso Argentina es como una mirada diferente de la lechería y esto es más que felicitarte a vos como presidente de Hacha que hayan aceptado semejante desafío. Bueno, sí, es un orgullo, por primera vez que le toca a Argentina, por primera vez que le toca a Sudamérica, este es el 14 Congreso Mundial y hubo 350 extranjeros que compartimos esta semana a pura leche con conferencias espectaculares, con intercambio de opiniones, con formas de producir y de criar a Holando en el mundo. Así que realmente una semana muy buena con intercambio de opiniones, como te dije, y realmente a todos nos sirve, ¿no? Estamos muy bien posicionados, muy bien valorados a nivel internacional. Muy bien, muy bien. Nosotros realmente somos un país que en genética se trabajó muy bien, tenemos un muy buen trabajo también con la parte de los recursos humanos, hay que trabajar sobre el trapazo generacional, hubo charlas muy importantes también sobre el medio ambiente y bueno, y terminó el doctor Conmillot diciendo, ¿por qué leche y no coca? Bien. Seguramente poner en valor ese animal tan importante que es para la vida de ustedes como es la vaca lechera, un animal muy dócil y que nos brinda justamente ese nutriente tan indispensable y con tanta demanda en el mundo, ¿no? Bueno, la vaca lechera, la vaca Holando es la vaca más noble que tiene el mundo, es una vaca de trabajo, una vaca que todos los días está produciendo, todos los días está volviéndose a generar una nueva cría, se preña, produce leche, que es uno de los alimentos más importantes que tiene en nuestro mundo. Y en el remate, en la comercialización de embriones, en la comercialización de vaquillonas, de terneras, hubo mucha demanda y hubo también seguramente un optimismo particular para ustedes, para encontrar ese valor agregado que no encuentran la rentabilidad o el nivel de comercialización adecuado en nuestro país. Bueno, sí, sí, los remates fueron buenos, realmente muy exitosos, los precios fueron buenos, hubo una vaquillona que acá compró de estancia la Elisa, que bueno, en este caso era criada por nosotros, que fue la campeón vaquillona intermedia en un precio de 220 mil pesos, la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuántas cabañas le están dando el marco de jerarquía a esta convocatoria? Bueno, hay 22 cabañas y 150 animales, realmente una expo lechera muy buena. También con presencia de extranjeros, que fueron los demandantes de la calidad de nuestra genética, reconocida internacionalmente. Sí, 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 como te dije, hay 35 países, delegaciones de 35 países, de todas partes del mundo. Gracias. 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 Gracias.